Tiene la palabra el diputado Leandro López-Cohen. Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve. Se ha dicho mucho sobre las bondades de esta ley que obviamente compartimos y no quiero repetir los mismos argumentos que han vertido otros diputados, pero sí quiero destacar una cuestión que a mí me parece básica que tiene esta ley, que es el principio que sustenta el por qué la estamos llevando adelante. Esta ley lo que rescata, lo que trae a colación, lo que nos demuestra es que el principio de que el título de propiedad, el darle derecho a la persona por ocupar la tierra, por ocupar un espacio, genera progreso. Esto es la mejor herramienta para derrotar la pobreza. Y digo esto porque en muchas provincias argentinas existe la cultura contraria a esto que estamos avanzando hoy a nivel nacional. Yo hace poquito escribí una nota en el diario Río Negro, que se lee en mi provincia, en la provincia de Neuquén, donde yo planteo la necesidad de que la provincia de Neuquén avance en la entrega de títulos de propiedad a miles de neuquinos que viven sin ese derecho. En Neuquén tenemos desde el Estado muchas veces la realización de loteos que se le da a la gente la posibilidad de construir su vivienda, pero que no se le da el título, se le da una tenencia precaria, se le da algún instrumento no suficiente y eso genera retraso. También hay familias que viven hace muchísimos años y trabajan en los campos de la provincia de Neuquén que son campos fiscales sin tener el acceso al título, sin tener el acceso a la tierra. Y esto ha sido una cultura permanente que ha generado mucho retraso en mi provincia. Esto ha generado abusos, ha generado una situación de semi-esclavitud política, porque muchas veces la persona que vive en algún pueblo, que ha recibido una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda, no accede al título de propiedad y siempre depende de algún funcionario de turno que le va prometiendo como una zanahoria esta situación durante décadas. Cuando hay divorcios de pareja genera conflicto la falta de título, cuando hay necesidad de inversión no pueden garantizar con un crédito a través de una hipoteca, cuando hay interés de un comprador no se puede vender esa propiedad porque no tienen título, así que yo creo que es clave rescatar este principio. El título de propiedad, el derecho de propiedad genera progreso, genera oportunidades, oportunidades, igual oportunidades y yo invito a todas las provincias argentinas, a los intendentes, a los gobernadores que le den título a la gente que muchas veces ha pagado la tierra que ocupa, ha pagado la vivienda que ocupa, pero que no tiene este derecho básico que le va a generar muchos beneficios y que va a servir para derrotar la pobreza y generar riqueza en la Argentina. Así que muy contento de que Nación avance en esto y esperando que en la provincia de Neuquén también, ojalá pronto, se avance en ese sentido. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.